Vamos para hacer una hoguera aquí en casa con mi madre, que lleva ahí el romero. El esto, ¿cómo se llama? El olivo seco. El olivo seco. Y la nota que dice todo lo negativo, que se vaya. Pues que se vaya. Así que ahí estamos preparados para hacer la hoguera. Mira, yo ya tengo preparada ahí la estructura, ya verás. Usted tiene los pelos más bonitos, ve si yo... No importa. A ver. Tengo una mini estructura. ¿Qué es lo que le has puesto? ¿El papel? Un papel, unos palillitos. Con el viento se va a volar. Ya verás que no. Se va a volar. Así que ahora vamos a meterle fuego a eso. Venga, a ver si ponlo ahí encima. Pon los palitos ahí encima. Y el romero. Ahí está. Y ahora vamos a ver. Aquí, aquí. No. Aquí. Y aquí, para que se quede todo lo negativo. Se vaya. Ahí está. Hay viento y se va a pegar. A ver, a ver, qué arda, qué arda. Qué arda. No la apagues, mamá. No, estoy queriendo que se queme esto. Todo lo negativo se tiene que ir. Coño. Quemo yo. Todo lo negativo se tiene que ir. Mamá, si te pones eso encima, no quema. Es lo que yo quiero, eh. Cuando prenda los palitos, verás tú cómo quema. Qué calorcita hace. Ahí estoy intentando que prenda los palitos. Ahí, ahí tiene que arder el palito. Y ya pasa para todos. Se apaga todo. Por el viento. Esto no arde ni nada. Por el viento. Sí, yo creo. Y el cordial. Lo que pasa es que me va. Coño. Me tomo llordeo. Ni arde ni nada. A ver, grábanme tú un poco, hija. Y grabo yo nada más. Echete para atrás para que yo me vea. De momento veo la hoguera. Y ahora te veo a ti. No, pero échete para atrás para que me vea yo y la hoguera. Las dos cosas. Claro. Vamos a intentar. Encendiendo la hoguera de San Juan. Ahí. Está grabando, ¿no? Supongo. Sí, mamá está grabando. Ahí va, ahí va. Ahí hay fuego, fuego. Pero esto no arde. Sí, arde, hombre. Es imposible, no arde. Mira el papelito que yo quemaba, ¿cómo ha ardido? No quiere arde. Tienes que coger un poquito de papel. Coge un poco de papel. Ya tiene el papel debajo, metido. Tienes que cogerlo en la mano. Hacerlo en rollito. Está hecho un rollito, metido debajo. A ver, corta, que esto es un fracaso. Fracaso nada. Fracaso primero. Lo voy a encender yo. Pues venga, vamos a intentar una segunda vez. Vamos a darle. Prende fuego ahí. Ahí está prendido. No está ardiendo, ¿no? No. Así. Palitos. Pero todo lo ahogas, hijo. Todo ahogas el fuego. No se ahoga. Esto arde todo. Aunque sea el papel, por lo menos, va a arde algo. Fuego, fuego. Ahí está, ahí está. Pero grábanos ahora, grábanos a mí. Yo te grabo a ti. Mira, mira. Se está quemando el Romero. Y él... Y que me va. Ah, está jona. Que me viene para aquí. San Juan. Hogueras de San Juan. Ponte aquí que te grabe yo aquí. Bien, bien. Antes de que te apague el fuego, ponte. Que te grabe yo. Que te mates. ¿Susión? A ver, no te veo la cara ahora. Hogueras de San Juan. Ahí, ahí, guay, guay. Soplale un poco, ¿no? Que se apaga, ¿no? Se apaga todo. Pero para que mantenga el fuego hay que soplale por abajo un poquito. Ahí, avivando el fuego. Avivando el fuego. Ahí, ahí. Ahí, guay. ¿Se puede hacer alguna foto así o no? ¿Le doy? Me di a la cámara y te hice una foto. Y sigue grabando. Ahora está me viendo el amarillo. Como yo quería. Claro. Se apagaba. No. Pero. Más. Papel. Más papel. Y palitos que ardan. Es que tú no sabes alimentar un fuego. Mira. Hay que ir poniéndole los palitos que ardan. Las cositas. Y no ahogues con el... No ahogo. Tienes que encenderlo de nuevo. Ahí va. ¿Qué? Ahí va el montón. Ahí va. Y para este lado me... Por ambos. Para este lado me... ¿Qué pedazo que era? Ahí está. Ponte ahí. Que te vea. Tienes que saltar por lo alto del fuego. Tienes que saltar. Una, dos, tres. Muy bien. Otra, otra. Bien, bien, bien. ¿Qué ha pasado? Socorro. Que no me queme por ahí la planta, eh. Mira, mira. Otra, otra. Que se va. Mira, mira, mira. ¿Cómo fue? Cuidado que eso arde. Ya, pero se apaga en el aire. ¿Qué pedazo que era? Ahí, ahí, ahí. Bien. Bueno, ¿qué quieres que se vaya? Yo te he dicho todo lo malo fuera. Todo lo negativo fuera. Que se vayan todo lo malo. ¡Ay! Me cayó una chispa en la espalda. Ya se apagó. ¿A mí? Sí, se apagó ya. Pero te voy a quemar la camiseta. Uy, Felipe. ¡Qué susto! Ahora sí está ardiendo. Bueno. ¡Ay, verita! Pues muy bien. Ahí vamos. ¡Fuego, fuego, fuego! Noche de San Juan. San Juan, San Juan. Bien, bien. ¡Ay! Trabando a mí un poquito. Ahora está mal. Antes que se apague. Está bien. Bueno. Yo estoy aquí de rodillas pidiéndole al Señor que se vaya todo lo malo y que se quede todo lo bueno. Todo lo bueno aquí con nosotros. Porque San Juan, porque San Juan, ronquiste. Es el que fue. ¡Uf! Que me quema. Me viene para acá, me viene para mí. Porque el viento es variable. Me persigue el fuego. Ahora sí ha cogido los palillos. ¿Estás echándole palitos de los chicos también? Ahora sí ha cogido los palillos. Qué buena vera, ¿no? Yo tenía hecha la estructura, pero no sabía cómo hacerle prender. Pero ya prendió. Ya prendió. Te cojo toda. No hace falta que te agaches tanto. Te cojo perfecta. Están quemaditos, ¿eh? Sí. A ver, mírame. No hace falta que te agaches tanto. Tranquila. Sí, mírame. Pues nada. Noche de San Juan. Pero quieta, mírame. Cuando estás en la playa viendo las hogueras, estamos y nosotros con nuestras propias... Nuestras propias hogueras en la azotea. Igual que hicimos en Galicia también una vez, ¿te acuerdas? Claro que sí. Pues, ¿qué más quieres? Está bien. Aquí estamos los dos. Bien. 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 A ver. Tierra fértil. Vamos a grabar. Como la de las macetas. Mira, graba las macetas. Yo lo he puesto con palillos. Una estructura de palillos de la ropa. Guay, guay. Que es la que está ahora ardiendo. Que es la madera. Que es la que tarda más en arder. Y por eso la hoguera se mantiene. Digo. Me he quemado ya los palitos chicos casi todo. Mi estructura. Todavía queda nuevo, ¿eh? Mira, a ver. Todo esto es, ¿eh? Pero vivo. Aquí echando. Moviendo un poquito. Bueno, pues ya está. ¿Ya la apagaste? No. ¿La apagaste? No, yo no la apago. La has apagado. Mala suerte para ti. De eso nada. Se apagó solo. Hemos vuelto a avivar un poquito. Y se termina ya. Y ya le queda poquito. Ya no queda nada más que un palillo. No queda nada más. Quieta, quieta. Que la extingue otra vez tú. Aunque me ha dicho ya. Tú la extingues tú. ¿Y yo? Sí. A ver si la vivo un poco yo de ahí. Mamá, si lo hace por los dos lados no vale, hija. Por Dios. Con razón no funcionaba. Que me lleguen a mí los tizones. Tú déjame que yo conozco la naturaleza. De estar tú por ahí de campo, ¿no? No lo muevas, mamá. Se lo mueve. Se llama lo que tú das, senderismo. Senderismo. No me grabas avivando. A ver. A ver. A ver, una. A ver. A ver. Y Jaime Antonio avivando el fuego. Mira, mira. Uh, qué llama. Pasa que ya no tiene mucho donde arder, ¿no? A ver, la brasa. A ver, la brasa encendida, muy guay. A ver, se está moviendo solo. Están vivas. Anda, que llama has conseguido, tío. Yo sé avivar. Qué guay. Yo sé avivar. Sabe avivar la llama, tú. Guay. Yo sé avivar. Bonita hoguera. ¿Es que sí? Con el lavabo ahí de fondo, ¿eh? El lavabo que hemos quitado y tenemos uno nuevo. Bueno, pero ya está. No importa. Está ya quemándose ya el último. Rescoldo. Rescoldo de palillo. Quemando también la pintura asfáltica. Sí. Pero bueno. Está guay. Ya se va a apagar y ya lo voy a dejar. A la una, a las dos. Feliz noche, San Juan. Feliz San Juan. Paz, felicidad y positividad. Todo positivo. Todo positivo. Nada negativo. Todo positivo. Nada negativo. Tú es gaf. Dejan la luz. Vale. Adiós. Felicidades. Felicidades, hijo. Eres guapo. De todas maneras. Ahora mi madre quemando romero. Romero, el que tenía la maceta, yo. Cuidado, cuidado, que te queme. ¿Qué va? Cuidado, cuidado, que va por ti. Ay. Cuidado. Aquí está, lo vio en San Juan. Bueno, ahora el romerito. Huele a romero. Quema romero, que se quede lo bueno y se enmarse lo malo. Que se bañe lo malo y se quede lo bueno. Eso. Que se le bañe lo malo y se quede lo bueno. Ahí está, mira. Ahí está, ya no arde más. Yo que muero. Mucho humo, mucho humarea de romero. Pero huele muy bien. Sí. Vale. Adiós. Feliz San Juan. Feliz San Juan. Hay que felicitarlo a Juan y a la Juana. Feliz San Juan. Feliz San Juan.